Vamos con Barca No, Barca basado ¿Qué significa basado? ¿Qué onda Barca? A ver, vamos a darle Oh, se tiene el reset Es broma, es broma A ver, hazme tu pregunta A ver Un pato y un niño hace al mismo tiempo Al cabo de un año, ¿cuál es el mayor de los dos? A ver, sin leer chat No necesito leer chat Me empataron por tu culpa, Nemo Vamos a darle, ahí está ¿Dónde estás? A ver, pregunta rápida Un pato y un niño Al mismo tiempo Al cabo de un año, ¿cuál es el mayor de los dos? Uno Al cabo de un año, ¿cuál es mayor de los dos? Tres Cuatro Cinco Oh, ya Siete Ok, me imagino que es pregunta con trampa Y la pregunta es quién eres mayor de tú y yo Si tú eres mayor que yo Esa es la respuesta Doce No sé, esa es mi lógica Trece Catorce Quince O de verdad es una pregunta sobre el pato A ver, es que Es la pregunta de Si lo consideramos que es una pregunta con trampa La tiné Si la pregunta es la del pato y el niño Pues el pato es mayor porque El niño no nace a la vez que el pato Bueno, no sé Es que a ver Marca rapero, así es Veintiocho Y tiene Treinta ¡Bum! A ver, no entendí ¡Bum! Perdió la pregunta del pato Estoy confundido Bueno, voy a decir que el pato porque sí Y mira, si la pregunta Si la pregunta no tiene trampa es el pato Si la pregunta tiene trampa, pues Nemo es mayor que yo A ver, le voy a dar la mitad de los bits Le voy a dar A ver, Chad Es que si leen la última pregunta Dice ¿Quién es mayor de los dos? A lo mejor me puede decir No, me refería a quién es mayor de tú y yo, tontito Y no me da nada ¿Sabes? Le voy a dar la mitad nomás Ay, perdón Le voy a dar la mitad de los bits Porque respondió Porque respondió o no respondió la pregunta entera El pato porque tiene año y pico Te doy la mitad porque no respondiste la pregunta entera SJHSD Ah, bueno Está bien Gracias, lo aprecio Un saludo, Nemo Ahí fue la... El pato porque tiene un año y pico Pero eso... A ver Eso es un chiste Es un chiste de la primaria Te das un niño de primaria y quedas como el boss No, es que literalmente busqué hacer tijos para primaria Así que sí Tienes razón, Marca Tienes razón, Marca ¡Boom! ¡Boom!